Fueron hallados dos cadáveres de dos hombres a un costado de la autopista Puebla-Tlaxcala a la altura de Zacatelco. Los encontraron trabajadores de una constructora que realiza labores de mantenimiento en la zona. Los cuerpos tenían impactos de arma de fuego en el tórax y en la cabeza y tenían vendado el rostro. Sobre la carpeta asfáltica fueron encontrados cinco cartuchos percutidos, calibre 9 milímetros y manchas de sangre. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala realizan las investigaciones correspondientes.